Música Yo he sido como comerciante toda la vida, pero ahora me dediqué para el jardín. Como a salir así a vender maticas por ahí, hace dos meses. Música Uno le recomienda a la gente siempre o primero se les pregunta en qué parte la van a tener en la casa, qué tanto sol entra en la casa y de acuerdo a eso uno le recomienda la marca. Música A mí me gustan todas, todas. Música Porque son como muy agradecidas las maticas, yo he, sí, me ha gustado mucho la flor, sobre todo la flor. Música Por ejemplo hay matas de mucho sol, hay otras de poquito sol, hay matas que no se pueden tener al sol, cualquier mata de esas se puede tener en la casa. Música Música Petunias que por aquí le llaman conservadoras, merigol, esto le llaman la flor amarilla, por aquí. Están las minitunas, vea, esta es matica, esto es pura clavellina, vea. Estas son mis floras, mis floras dobles, mucha variedad, glosinias, novios, primaveras. Música Clavellina viene en mucha clase, vea, estas son clavellinas, son matas muy agradecidas y que resisten todo. Música Que no les, el agua les hace mucho perjuicio a la flor, a ciertas matas, no a todas. Y lo mismo cuando hace mucho calor, ya me toca ir guardar otra clase de matas, que son muy delicadas para el sol, para un sol bravo. Música Mínimo cada ocho días se deben de fumigar las matas, porque atraen mucho las pestes, los moscos. Música Una flor de estas en una tuna, en una minituna se seca o ya está fea, pues, entonces uno, pues para que no se vea fea la matica, entonces uno la corta, más o menos a la segunda hoja, vea, por aquí se puede cortar. Porque al cortarla, entonces ella empieza a volverse bonita, a retoñarse por todas partes y volverse bonita y ya empieza a florecer todos los hijos que le salgan. Una matica de estas no le crece mucho, por ahí hasta así. Si la pasan a una matera más grandecita, se le crece otro poquito más. Pero si no quieren que le crezca, la pueden dejar en esa matera o inclusive hasta en una más pequeña. Porque la mata crece de acuerdo al desarrollo de la raíz. Música Música Por ejemplo, yo a las matas las trabajo mucho con los hijos. A esta mata le están saliendo los hijos. Al salir los hijos, ya saco hijos de ahí y voy sembrando y ya van saliendo las matas. Música Para la buena suerte tiene la millonaria, la jalaria y el dólar. Embellezca su hogar y tenga la buena suerte con las flores a domicilio de mi abuelo. Hay muchas matas curativas como esta, la flor amarilla. Eso es especial para los ojos. ¿Para los ojos? Esto lo utilizan para muchas cosas de mucho beneficio. Música Me roban mucha matica por ahí o se van a mostrar la de la casa y no me doy cuenta para dónde se entran y no vuelven a salir. Bueno, eso le ocurre mucho. Música 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 Música